Hola, y aquí en A Tu Ritmo TV continuamos con todo lo bueno de los artistas, de los conciertos, de todo lo que tú quieres saber sobre la música. Y estamos hoy con el mundialmente famoso Elkin Yugo, papi, ya tú sabes cómo es el perreo del sandungueo aquí por A Tu Ritmo TV. ¿Qué más, Elkin? ¿Cómo estás? Muy bien, bien, gracias, papi. La verdad, muy agradecido contigo y con el programa por haberme invitado. Y esto me sirve para darme a conocer ante tanta comunidad que está ahí detrás de la pantalla, viéndome y siguiéndome con mi grande éxito, papi. Bueno, Elkin Yugo, quiero preguntar a nombre de toda tu audiencia, si tú eres de Puerto Triunfo, Antioquia, ¿por qué hablas como puertorriqueño? Bueno, papi, es algo que siempre me lo han preguntado todo el mundo. Es algo muy curioso porque, pues sí, realmente soy directamente de Puerto Triunfo, pero, como te digo, a los cinco años mis padres se fueron de viaje a Puerto Rico. Allá vivimos veinticinco años, papi, y es donde se aprende a hablar como tal, como puertorriqueño, papi. Como si tú te vas para La Usa, siendo un niño, aprende el idioma inglés. Ok, oye, quiero preguntarle a todos, para que no sepas hoy, ¿cómo comenzó tu carrera musical? Cuéntanos. Bueno, es algo totalmente curioso, papi, como han sido toda mi historia. Mi vida toda mi historia ha sido curiosa y cómica, por decirlo así, porque ha sido una vida muy loca, muy atravesada. No me vas a creer, mi carrera comenzó en un estadio, en un estadio de Puerto Rico, donde yo era quien vendía el mango. El mango, mango, mango. Allá en Puerto Rico, cuando había un partido, un encuentro, yo era el que vendía el mango. De igual manera, desde chico me gustaba la música, el rap, el hip-hop, el perreo, los yanquis, los carros, las mujeres, papi. Desde ahí comienza mi carrera, bueno, comenzando en los estadios, vendiendo mango, y es ahí cuando, por casualidades de la vida, un artista, un productor, a quien le resalvo su nombre, estaba en las barras de ese equipo. Cuando él se jugaba en Puerto Rico, allá en el estadio, y el mamá me dijo, hey, papi, tú tienes pinta de comer rapero, papi, ¿por qué estás vendiendo mango? ¿Qué tienes que ver eso? Muy gracioso. Sí, así fue. Ah, qué gracioso. Hermano, a simple vista yo tuve, usted ve que tienes talento y que te gusta la música, y yo le papi, así es, le mostré mis tatuajes, de mi papá. No tiene nada que ver, pero me gusta la música. Desde ahí comienza mi carrera. ¿Y cuántas producciones has grabado a partir de ese momento? Bueno, a partir de ese momento, ahí tenía yo 16 años, realmente estaba muy chico. Y hace 16 años, cuando vamos a comenzar la música, entonces está muy chico. Entonces, desde ahí hasta hoy, he grabado 7 producciones. ¿7? De las cuales 4 de ellas tienen video y están mirando a nivel mundial, igualmente que Afganistan, del chino. Así de grande, es mi canción. ¿Cómo fue la canción que oye? De Afganistan. Afganistan, es así, ¿verdad? Bueno, ¿cuál ha sido el mayor éxito de Elkin Yugo en el mercado? Bueno, el éxito. El mayor éxito, porque creo que más de uno de los que está viendo ahí, lo conoce, es la gran caída. La gran caída ha dado la vuelta al mundo, como yo te digo. Es el top número uno de muchas emisoras acá del país, de la ciudad de Medellín, vamos. Sí, yo creo que más de uno ha rumbeado con la gran caída. Con la gran caída de... ¿Qué tal si nos cantas un poco de...? Bueno, la gran caída la hago con un compañero que se llama Tropezón y Zancadilla, pero en este momento la voy a hacer yo solo. Entonces dice así, ponle cuidado a esto porque el ritmo es muy pegajoso, muy contagioso, para que lo escuchen, lo descarguen y lo programen. Así es, papi, dice así. La gran caída, Tropezón y Zancadilla, le traigo la ladilla de Barranquilla para todas las niñas que se toman todas las ladillas. Y dice, ajá, you know, we're ready, I'm a man, esto es. Eso es un éxito. Esto es un éxito. A mí me encanta cuando yo voy a una discoteca, me tienen que poner la gran caída o si no, no rumbeo. Me vas a decir, papi, que no te la prendiste y que no se te pegó. Sí, la verdad es que sí. ¿Cómo es que dices? La gran caída. Yo se le pegó. La caída. No, pero la música te la debo a ti, que eres de la tiza. Ya se la sabe, eso que no tenemos sonido de fondo, papi. Bueno, Elkin, ¿cuál ha sido tu mayor inspiración en la música? Bueno, papi, uno lo vas a creer, papi, esto es fenomenal, papi. Apunten. Apunten. Apunten, no anoten, no, apunten, papi. Disparen, fuego. No mentiras, papi, volviendo al tema, esta canción, o sea, mi gran inspiración, papi, ha sido el niño Jesús y a todo, papi. Sí. Sí, la virgen de Guadalupe, agachis, ah, no, no, eso no tiene nada que ver. Los Santos, llevo mucha inspiración con Los Santos. Esos son mis grandes motivos, porque mi madre está muerta. Bueno, ¿y qué sigue ahora para Elkin Yugo después de la gran caída de todos estos éxitos? ¿Cuál es la nueva canción? Bueno, la nueva canción que viene, que es otro éxito, que ya viene sonando, la es una emisora musical, todavía emisora radiales, todavía no, pero este tema, ya no se imagina, es demasiado cruel, es demasiado lógico, pero es demasiado pegajoso. ¿Cómo dice? Se llama, detrás del último no hay nadie, papi. ¿Cómo si era una fila o qué? Eh, papi, todo comenzó, Tejo nació en un banco, esta historia de esta canción nace en un banco, pues había una fila grandísima, yo estaba ahí aburrido, estresado, haciéndola, a filo para pagar unas colillas, papi, pero ¿por qué te ríes, papi? Cantanos un poco, por favor. Este es respeto, bueno, espera, te te cuento porque te estaba viendo en una fila y estaba al lado de una chica y empezamos a conversar y a los últimos la fila no avanzaba y de los últimos terminamos discutiendo, papi. Por eso es que la canción en ciertas partes es grotesca, papi. No, pero cantanos un pedacito, un pedacito para que todos conozcan la canción. We're ready, I'm your name, dice así, 3, 2, 1. Detrás del último no hay nadie, compadre, así es que usted se enfade, compadre, y si a usted no le gusta, le mento la madre. We're ready, I'm your name, man. Excelente canción, se ve que va a ser un éxito ahora para diciembre. No, no te doy más, papi, porque esto hace parte del éxito, de la sorpresa. Lo demás lo van a estar escuchando más adelante por aquí, A Tu Ritmo TV. Ya lo escucharon, detrás del último no hay nadie. ¿Quieres decir algo de pronto para tu fanaticada hoy en A Tu Ritmo TV? Bueno, a todas las fanaticadas que están ahí conectadas a A Tu Ritmo TV, lo recomiendo para que sean primero conectados al programa, que es excelente, y segundo para que ayuden a mejorar mis seguidores, mis fanaticadas. Un abrazo muy especial, un abrazo muy grande para todos, cada uno de ustedes que me apoya en los conciertos, en la música, en todo, en todo, papi. Bueno, Elky, felicitarte por haber venido acá. Muchísimas gracias, despidiente a todo tu público. Bueno, a todos aquellos, un abrazo muy grande, muy especial. Un abrazo también para el programa A Tu Ritmo TV, A Tu Ritmo TV, a tu Ritmo TV. Seguimos con Sandrine y Jason. Chao. Chao, chao. Elkyo, compañero, de la red Sandungue. Muy bueno.